Tratando de hacer justicia por su cuenta, habitantes en el municipio de La Paz, al norte del Cesar, le propinaron una golpiza a un presunto ladrón que momentos antes habría intentado atracar a una mujer en esa localidad. El lesionado fue identificado como Jesús Manuel Díaz Mejía, quien recibió golpes en la cabeza, abdomen, brazos y piernas, siendo trasladado hasta un centro asistencial de La Paz luego de que la policía interviniera y lo salvara de la turba. La golpiza se registró a la altura de la transversal cuarta con carrera primera del barrio 19 de marzo de esa localidad, donde al parecer la comunidad, al percatarse del hurto de que era víctima la mujer, persiguió al supuesto ladrón. Debido a las lesiones que sufrió Díaz Mejía, fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Se conoció que esta persona reside en San Juan del Cesar, La Guajira. Ahora el hombre, además de registrar heridas, deberá responder ante la justicia como presunto responsable de hurto. Las autoridades han insistido a la ciudadanía no hacer justicia a mano propia, pidiendo que denuncie o informe sobre cualquier derecho o personas sospechosas a fin de contrarrestarlo en el marco de la ley.